Uy, no, esto huele exquisito. Espero que le guste. Uy, pero preparaste un banquete. Eso. Las dos. Así, así es como. ¿Y más? Sí, gracias. Y mía. Por favor, por favor. Ay, mía. Uy, sí, la verdad, quiero un poquito. Bueno, vamos. Muy bien, vamos a analizar las respuestas. Gracias. Se me sientan, por favor. Gracias, Incien. Bueno, mía. Ana María, ¿has visto a Juan Pablo? No, por ninguna parte. Alberto, yo me siento muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo hice que ellos dos se quedaran juntos. ¿Cómo así? Sí, yo hice que Juan Pablo y Susana se quedaran juntos. ¿Y por qué? No sé, una broma de esas estúpidas. Bueno, si no aparecen, es problema de ellos. Es muy fácil juzgar a los otros sin darnos la oportunidad de acercarnos a ellos y descubrir cuáles son sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué? ¡Gracias! Gracias por ver el video.